¿Qué es una curva de calentamiento y para qué nos sirve? Observa. Una curva de calentamiento se construye a partir de datos de temperatura versus tiempo y en ocasiones con datos de temperatura versus calor suministrado del sistema. La forma que tiene este gráfico es la siguiente. Presenta tres tramos inclinados de pendiente positivo. Este es el primero. Por acá tenemos un segundo tramo y por acá al final otro tramo. Y presenta además dos tramos rectilíneos horizontales. Uno y dos. Vamos a mirar entonces el significado y la interpretación de cada uno de estos tramos. Al principio imaginemos entonces la sustancia en estado sólido la cual vamos a empezar a calentar. En este punto aún tenemos la sustancia en estado sólido y es un punto a partir del cual se empieza a convertir la sustancia de sólido hasta llegar al estado líquido. Al seguir calentando tenemos por acá el líquido a una temperatura mayor y en este punto inicia entonces el cambio de líquido a el estado gaseoso. A partir de esta temperatura si sigo calentando el sistema voy a obtener finalmente un gas a temperatura mayor. Finalmente entonces tenemos que en los tramos rectilíneos pero inclinados como lo son este primer tramo, este segundo y este último tramo ocurre un cambio de temperatura pero el estado de agregación se conserva. En todo ese tramo la sustancia será sólida, en este segundo tramo la sustancia será líquida a distintas temperaturas y en este último tramo la sustancia será gaseosa a diferentes temperaturas. Sin embargo en los tramos horizontales no ocurre cambio de temperatura pero si ocurre un cambio de estado como estamos verificando en este primer tramo. Está ocurriendo el cambio de la sustancia de sólido al estado líquido. Esto lo conocemos con el nombre de fusión. Y en este segundo tramo rectilíneo horizontal está ocurriendo el cambio de líquido al estado gaseoso, ocurriendo entonces la ebullición. ¿Qué datos importantes nos puede suministrar un gráfico a una curva de calentamiento? Los siguientes. La temperatura en la cual ocurre el cambio de sólido al líquido nos brinda un primer dato importante. Y es la temperatura de fusión, que la podemos representar de esta manera. Y la temperatura en la que ocurre el cambio de líquido a gas nos está representando la temperatura de ebullición, que la podemos representar de esta manera. Resumiendo entonces tenemos tres tramos en los que ocurre cambio de temperatura pero no ocurre cambio de estado. Este primer tramo representa la sustancia en estado sólido a distintas temperaturas. El segundo tramo representa la sustancia en estado líquido a temperaturas diferentes. Y el último tramo la sustancia en estado gaseoso a varias temperaturas. Los tramos horizontales representan respectivamente la fusión y la ebullición. Podríamos entonces, conociendo esa interpretación, averiguar, por ejemplo, el estado de agregación de la sustancia transcurrido cierto tiempo o a cierta temperatura. Por ejemplo, a una temperatura, llamémosla T1, ¿cuál sería el estado de agregación de la sustancia? Simplemente ubicamos la temperatura y nos movemos horizontalmente hasta cortar el tramo de la gráfica respectivo, ¿sí? Y vemos que en este tramo la sustancia está en estado líquido. También podríamos averiguar el estado de agregación de la sustancia transcurrido cierto tiempo. Por ejemplo, en el tiempo, llamémoslo T1, ¿cuál es el estado de agregación de la sustancia? Y aquí sería ubicar el tiempo y trazar una línea vertical hasta cortar el tramo de la gráfica respectivo y vemos acá que la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Pueden dejar las respuestas en los comentarios y ya veremos cómo te fue. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química Incito. Nos vemos. ¡Gracias!